Una nueva modalidad de estafa se está haciendo cada vez más común y debemos estar alertas. Yape es una aplicación que nos ha facilitado las transacciones, pero hay algunos inescrupulosos que lo están usando para robar. Te cuento de qué trata. De forma mágica te llega un yapeo con una cantidad determinada de dinero y tú dices, ¿qué está pasando aquí? A los minutos te llama o te escribe una persona por WhatsApp diciendo que por error te ha yapeado esa cantidad y que por favor se la regreses. Tú por honrado o porque simplemente no quieres que te siga llamando se lo devuelves. Hasta ahí todo suena lógico, tú realmente recibiste un dinero que no era para ti y se lo devolviste a quien lo reclamó. Pero quien en realidad te habría yapeado es una tercera persona, ¿ah? Alguien que pagó por un producto y fue estafado. El estafador le dio tu número para que no sepa su identidad. Cuando el comprador le confirma que hizo el yapeo, el estafador te llama. El problema no es solo que le devuelvas la cantidad al delincuente, sino que la víctima al darse cuenta que fue una estafa cree que eres tú el que le robaste. Incluso podría denunciarte porque tiene tu nombre y tu número. Si en algún momento te piden la devolución de un depósito, lo mejor es hacerlo mediante la comisaría. A tener cuidado con este tipo de prácticas. Mejor yapeame a mí. Pasa la voz. ¡Gracias! ¡Gracias!